Recientemente he leído una noticia de la Organización Mundial de la Salud en el cual ellos afirman que la práctica del aborto es un servicio esencial durante los tiempos de pandemia. Y se ha unido al anuncio de Donald Trump de congelar la financiación que Estados Unidos hace a esa organización que como sabemos es de varios millones de dólares, aproximadamente unos 400 millones de dólares anuales, lo cual es 10 o 15 veces más que lo que aporta China o India o países así más grandes incluso. Y esto nos lleva a analizar el manejo que ha tenido la OMS de la pandemia. En realidad esta organización quiere proteger nuestra salud, proteger nuestros intereses o sigue unas agendas y unos parámetros dictados por unos intereses individuales de ciertas personas, organizaciones. Y sabemos también porque hay varias entidades que financian la OMS como es la Fundación Soros o la de Bill y Melinda Gates que han sido promotores de las agendas abortivas y agendas contrarias a la salud y a la vida humana. En este orden de ideas vamos a ver más o menos un análisis de cómo han manejado la pandemia. En enero 14 ellos dijeron que el virus no se transmitía entre humanos. Luego en febrero 4 decían que era racista bloquear los vuelos como si eso fuera algo que tiene que ver con la raza, como si en China no viviera gente de muchas partes. Luego le invitaban a no usar mascarillas, el manejo tardío que le dieron a esta a esta crisis. Recientemente también la presidente de Taiwán, Tsai Nguyen, reveló a Estados Unidos los correos que envió a China desde el mes de diciembre del año pasado, en el cual los centros de control de enfermedades se enteraron de fuentes de línea en los que encontraron siete casos de neumonía típica en Wuhan, una neumonía similar al SARS, pero que tenía un virus, que tenía una genoma distinto el virus, ¿no? Entonces en China el término neumonía típica se usa comúnmente para referirse a ese SARS, enfermedad que es transmitida entre humanos causada por el coronavirus. Entonces de este nuevo brote de SARS que se dio en Wuhan, Taiwán informó el 31 de diciembre, enviando un correo electrónico al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional con las siglas RSI de la Organización Mundial de la Salud, informando sobre su comprensión de la enfermedad y también solicitando información a la OMS. Entonces, esas afirmaciones de Taiwán fortalecieron, digamos más, la decisión que tomó Donald Trump de suspender la financiación a esta organización. Su gestión de la pandemia ha sido realmente aterradora, ha sido llena de mentiras, llena de ocultamiento de información, de impericia, de manejos de la información mal. O sea, no solo la ocultan, sino que también hacen que no llegue a tiempo a donde debe llegar, no alertaron a los países a tiempo. Eso pues sumado también a la gestión nefasta que el gobierno comunista chino hizo sobre la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que resaltar? Ahora están diciendo que el aborto es un servicio esencial. La gente le ha cancelado citas médicas, han dejado de hacer muchas actividades, pero no quieren que esta agenda pare. Por eso también digamos que se retrasaban de esta manera la actividad comercial o las actividades que se realizan a raíz de este deseo que ellos quieren imponer, de estas agendas que quieren poner por medio de sus cabilderos y lobistas alrededor del mundo, donde con organizaciones feministas que reciben miles de millones de coincidencia de las mismas fundaciones que financian la OMS reciben financiación los lobistas que tenemos en Latinoamérica, que son agresivos, que son impositivos, que son recalcitantes y siempre están con ese tema del aborto, de que hay que legalizarlo, de que no hay que dejar de practicarlo. Incluso hay videotutoriales en YouTube de cómo practicarse en abortos en casa, como si ya un aborto no fuera algo ya muy riesgoso, que como sabemos y según varios estudios puede dejar más de 900 tipos de enfermedades diferentes, entre traumas, muerte, diferentes tipos de infecciones que pueden producir esterilidad, y cosas así que en realidad llevan a cuestionarnos el papel de la OMS en esta pandemia. Y por ese motivo y por muchos otros más, fue que se decidió congelar esta financiación. Y para concluir, pues es como a partir de ahora y llegados a este punto, de aquí en adelante, qué gestión se va a dar de esta problemática. Y también tener, digámoslo así, una reserva a lo que esta persona, a lo que estas personas de esta organización, comenzando por su director Tedros Adonjom, que sabemos que él es de, recibe financiación de estos grupos de presión, de estos grupos que tienen sus, sus intenciones, sus intereses, entonces ahora tenemos que enfocarnos en nuevas fuentes de información, nuevas fuentes de, de cuidado, porque ya sabemos que estas entidades no están para cuidarnos, ni mucho menos para protegernos. Tenemos entonces así, pues este deber y esta, y esta necesidad, y pues nada, recomendarle a la gente que no, que no sigan estos, estos videos, donde, donde promueven formas de hacer procedimientos médicos en casa, porque son peligrosos. Y de ahora en adelante, pues, buscar la información en más de una fuente, en más de un medio. E informarnos mejor, pues, sobre lo que, lo que tenemos a nuestro alrededor, para que no sigamos, pues, en esta dinámica de acrecentamiento de la pandemia. Y ya para terminar, pues, entender de que estas organizaciones, tanto la OMS como la ONU, y todas las demás organizaciones, organismos internacionales, no siempre están a nuestro favor, y no siempre están para proteger nuestros intereses.